¡Vamos! ¡Vamos! Tenunciado buena, demasiado mala Denunciado curada y esto es lo que pasa Con luces de chingar, paredes sin cuero Terminado a matar, para voz, ya con lady Con luces de chingar, paredes sin cuero He llegado a tu mar, para vos de nuevo He marchado en cuesta, he marchado y se gana Demasiado buena, demasiado mala Demasiado expuesta, demasiado entregada Demasiado buena, demasiado mala Demasiado la de Nueva York Demasiado